Música Hola mis amores, nuevamente bienvenidos a mi canal Hoy les tengo un video de compritas Bueno, yo lo que yo costumbo es comprar Es un video un poco Mmm, raro No se, nunca he hecho un video de brasieres Pero yo compro mis brasieres Una o dos veces al año Así es de que yo tengo bastantitos que enseñarle Así es de que No lo haremos largo, aquí va Bueno Tengo algunos que los compre En la tienda y otros que los compre Online, así es de que Algunos los compre por internet Esta me llegaron por internet Vamos A romper esta bolsita aquí Pero hay que tener mucho cuidado Porque cuando yo los he comprado online Me he equivocado Que son los que aumentan Una copa copinemia Y se ven super exagerados Así es de que Este es el regular Push up Miren que bonito Me gusta por los brillitos y por todo Miren lo de atrás Está muy padre Desde que me tocó Tengo varios Siempre trato de comprar Una o dos veces al año Desde que hoy compre Por Yo creo que por toda lana Desde que no compraré Y no voy a Miren este que bonito Este color Es como color Lila Este es otro Este es otro Me encanta mucho Por la parte de detrás Si lo miras Miren que bonito Este es un anaranjado En realidad Le pongo mucho Este color Pero Este se me hizo Precio Miren que bonito Este es un poquito Como de neopardo Y por la parte de detrás También Este es así Como cruzan Un poquito Conchonado De enfrente Siempre Nos hace falta Un negro ¿Verdad? A mi me encanta Tener negro De todos Los colores Este es un negro Que Este es Cusher Pero este me encanta Porque no tiene Tanta esponja Así es de que La tela es muy suave Y es con encaje Y me gusta Porque es muy suave Y como no tiene Tanta esponja Es de que no se Perdió Tan exagerado Bueno Todos estos brasileños Los compré En la Victoria's Secret Casi siempre Trato de comprar Cuando hay Semianual Ventas de semianual Porque los precios Son súper buenos El otro Que les enseñé Era Es anaranjado Este es igual Que el otro Pero este Solamente Que es En tono rojo Este es igual Que el anaranjado Que les enseñé Anteriormente Solamente Que este es Con un rojo Así fuerte Y por dentro También tiene Ese estampado Así de leopardo Así es de que Se me hizo Súper padre También Otras en especial Bastantes Y es un buen Tiempo para comprar ¿Verdad? Es ese que yo ahorro Para cuando haya La venta Estoy lista Para ir a comprar Miren Este es otro Es como un color Como Entre color Pili rosita Y con el encaje Negro Así es de que Da una combinación Padrísima Me gusta el encaje De aquí Y el cuadrado De acá Y lo de atrás Es así con encaje Así es de que Está súper padre También es con Un poquito de esponja Por dentro Es así negro Es un poquito de esponja Así es de que También está Padrísimo Son muy cómodos Bueno A mí me encantan Y me duran muchísimo Este otro Es un rojo Pero Este es Solamente rojo Pero este me gusta Porque Tiene los tirantes Aquí aparte No sé si miran Y este es un multiuso Así es de que Lo puedes poner Cruzado De cuello Este lo puedes adaptar Los tirantes Depende al vestido Que estás usando Y es un tono Así como que Un rojo sangre Es simple No tiene estampado Es liso Así es de que Es muy cómodo Es aquí grueso Y como ven Aquí tiene los tirantes Para usarlos En diferente forma Como nos guste Y depende Del estilo Del tipo Que es el vestido Bueno Ahora les estaré enseñando Este Este es uno Así como que Este es la cartera Yo creo que fue De los que quedaron Del día de Del Valentine's Del día de San Valentín Este está padrísimo Es así como conjunto Y luego La parte de atrás Es así como Como tres tiras Ahora seguiremos Con este Este vestido Se me hizo muy padre Lo siento Todo lo que vienen En bolsa Si es porque Los encargué Por internet Así que Los vamos Así como Con este tipo De bolsa Miren Este es un verde Muy padre Detrás también Tiene muy bonito A veces me gusta Comprar así Como medio Raritos Y diferentes colores Para que se distinga Por si no Tengo un vestido O algo así Que lo combine Que más o menos Vaya con los colores Así es de que A veces Compré cositas Así medios Colores Raritos Este es un color Sólido Pero este Si me gustó muchísimo La parte de atrás La parte de atrás Está padrísima Miren Es así Color sólido Pero la parte De atrás Es como un encaje Si pueden distinguir El encaje Que se ve así Esta es la parte De atrás Así es de que Este También Se arrocha Por enfrente Miren Este otro Se me hizo un poquito Más como Un poco Sport Así como Cuando uno hace ejercicio Que hay cosas así Bueno No es para eso Pero el color así Se me hizo como Un poquito así Como Tipo gimnasio No sé Miren Este también Se me hizo Muy padre Me gusta cuando son Un poquito gruesos De aquí Porque cuando son Un poco gruesos Siento que Me forma mejor Esta parte El material Está súper padre Están muy suaves La esponja Del push up No es muy grueso Así es de que La combinación De gris Con negro Me encanta Ahora les estaré enseñando Este Bueno Este sí Tendré cuidado Con que me lo pongan Porque si no Se va a ver más El moración Que yo Este es un Rosa fuerte Así como un push up Miren Está padrísimo Es de encaje Y la parte de atrás Este también Se abrocha de enfrente Es de encaje Se abrocha de enfrente Y miren Y miren la parte De atrás Que padre La parte de atrás Es así como Un encaje De atrás Se cruza Es como para Vestidos O blusas Así cruzadas Que no se miren Los tirantes Y la forma Está padrísima Bueno A mí Me enamoró Me encantó Este Ahora les estaré Este se parece A uno que los enseñé Hace ratito Es un poquito Diferente Porque este es Como un color Es un color Como capuchino Así como Es de café Así Este Con un encaje Negro Y tiene pielitas Así es Que está muy padre También También el encaje Al costado De Brasil Es muy bonito Y es como Un color capuchino Y tiene pielitas Está muy bonito Este no se puede Poner con ropa Muy pegadita Como no son Muy pegadas Porque luego Se marcan Las piedritas Así es de que No No me gusta Con ropa Muy pegada A este tipo Tiene los costados Que hermoso está Así es de que Este se me hizo También padrísimo Mire Este Se parece A este Pero no Este es un fuche Y este es un color Así como Más de naranjadito Así es de que Es un poquito Listo Más de naranjadito Pero El estilo es el mismo Solamente el color Es un poco diferente El color Recuerda que el otro Es de encaje cruzado De atrás Esto es como Un brasier regular Si el encaje Es el mismo diseño Pero el brasier Es un poco diferente El otro era cruzado Y este es un tipo Brasier normal El estilo Pero también Es de así Push up Termina aquí Con un encaje Muy bonito Así es de que Me encanta Es un color Un poquito Más de naranjadito Este es un moradito Así como Moradito Lila Este es un moradito Como lila Miren que padre El estilo Es un morado Muy bonito Me encanta Me fascina Miren El cruzado Que tiene aquí atrás Así es de que Está Patrísimo Me encanta Me encanta Miren Este también Se abrocha de enfrente Es de tela Así como de algodón Muy suave Muy bonita La forma de atrás Me fascina Porque es A ver Miren Porque es Así cruzada También Como para blusas Cruzadas Es así de atrás Y lo de aquí Es cruzadito Y es de un encaje Muy suave Así es de que Este sobrecito Me encanta Ya ocupaba La verdad Ya ocupaba Este azulito Me enamoro Este se parece Al que les acabo De enseñar Pero Es diferente De atrás Tiene un encaje Muy padre Ya habíamos pasado Uno Creo que es el Pusha Que tenía un encaje Así Miren Este es de algodón Totalmente Todo de algodón No tiene encaje Es súper suave Es también cruzado De la parte de atrás Si pueden ver La parte de atrás Es también cruzada Miren como es Muy padre Muy bonito Y De la parte de enfrente Es así de algodón Y se abrocha Aquí enfrente Así es de que Este está padrísimo Me encantan Los de algodón Porque son Súper suaves Y cómodos Hay unos más elegantes Pero son como que Cómodos Pero estos son Súper Súper Cómodos Bueno Aquí tengo Otras tres bolsas más Creo Que este Se los voy a hacer En otro video Para que no se haga Muy largo Y les voy a hacer Dos videitos Ok Muchas gracias Por ver mis videos Y las miro Hasta el próximo video Que pasen Un lindo día Hasta luego Bye Chau